¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué serían los puntos a tener en cuenta? Cuando uno firma el contrato dice, bueno, si esto y esto está en regla, es porque por lo menos vamos bien encaminados. Primero, que esté inscripta. Eso se puede con el número de CUIT y demás se puede verificar. La segunda cuestión es cuáles son los antecedentes que tienen. Es muy importante. Insultar tanto en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Turismo, sobre si efectivamente está autorizada, si tiene algún tipo de antecedente o anomalía, cuál ha sido el comportamiento, si son especialistas en llevar chicos de egresados. Creo que son todas cuestiones en donde los padres no se tienen que llevar tanto, dejar llevar tanto, por lo que son las captaciones. Claro, sí, lo que te ofrecen. Claro, muchas veces o se fijan en la página o van representantes a las escuelas y ofrecen el oro y el muero con trípticos muy lindos, muy coloridos y demás, pero que atrás de todo eso a lo mejor no está la solvencia que es necesaria para este tipo de situaciones. Después también el seguro, qué tipo de seguro tienen, en qué viajan, porque todas estas cosas después lamentablemente uno se termina engañando a sí mismo si es que lo toman los recaudos preventivos, porque después ya sobre el hecho consumado es muy difícil volver para atrás. Ahora nos contaban que existe lo de la cuota cero, que es un pago extra que se hace fuera de lo que es el pago para el hotel y el viaje y las excursiones, que es como un seguro que la empresa paga al Ministerio de Turismo. El tema es que en este caso aparentemente no habían hecho el pago, o sea, se lo habían cobrado los padres y no estaba hecho el pago, con lo cual tienen que ver ellos si realmente el Ministerio de Turismo puede después darles un viaje con otra empresa, ¿no? Cuando uno contrata un seguro, lo que tiene que tener en cuenta no es solamente a quien le paga, y esto vale también, a lo mejor lo podemos extender para cuando uno contrata no directamente en la compañía de seguros, sino con un bróker o con alguien que representa con una aseguradora. Tiene que estar seguro primero de que le extiendan el recibo. Y después la segunda cuestión, en este caso en particular, es que uno haya pagado, no quiere decir que quien debía o el obligado haya sacado la póliza. Es muy importante porque la póliza lo que nos dice es cuáles son las condiciones de contratación que tiene con ese seguro, con esa empresa. ¿Y eso se puede pedir? Por supuesto, es obligación pedirla. Hay que pedirla, aunque más no sea una, después sacarle fotocopia, saber cuál es la compañía de seguros que está interviniendo, cuál es el número de póliza, porque esto, con el número de póliza, uno puede o bajar la compañía de seguros, cuáles son las condiciones del contrato, o simplemente ir a la compañía de seguros y decir, ¿me puede dar, por favor, una copia del contrato de mi hijo que tiene tal empresa? Porque si no, lamentablemente, el hecho de que esté asegurado, hay que ver sobre qué está asegurado. Claro, exacto. Supongamos que, sacando este caso particular, digo, la empresa presenta quiebra. ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué reclamo se puede hacer en un caso así? Cuando uno pagó y ya no hay nadie que dé la cara. Si tiene seguro, se podría ir contra el seguro. Si no pagaron, lamentablemente, no se puede ir contra el seguro. Y la segunda cuestión es saber cuál es la responsabilidad que tiene enfrente al Ministerio de Educación. Habría que averiguar en el Ministerio si es que controló, si es que tiene algún tipo de intervención en el Ministerio, o ha tenido algún tipo de intervención con esa empresa. Y después, lo más importante y lo más lamentable, es que cuando alguien cae y quiebra, uno tiene que ir a verificar crédito. Es como decirle, le vende un terreno en la luna a la gente. Lamentablemente porque no es que sea tampoco lo que se llama un acreedor privilegiado. Es quirografario que quiere decir, va la cola con los otros. Entonces, todo este tipo de situaciones muchas veces son lamentables y duran en el tiempo. Y acá estamos hablando de alguien que tiene que viajar. Ya, claro. Sí, sí, no. Es que había contingentes que viajaban el 2, el 10. Así que hay que ver si se puede resolver. Osvaldo, ha sido muy amable. Le agradecemos mucho el contacto con nosotros. No, al contrario. Gracias a ustedes. Osvaldo Río Pedre es abogado de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores Unidos. Adequa.